En Relatos de Lado Oscuro sabemos que hay muchas personas que no ven el video, sino que lo escuchan. Por eso le vamos a describir qué es lo que está usted viendo. En la pantalla hay una fotografía de una mujer joven, muy bonita. Es una mujer de unos veintitantos años. Tiene una sonrisa muy peculiar, unos ojos muy bonitos y es una fotografía en blanco y negro porque fue tomada en los años cincuentas. Así que es una fotografía que ya tiene bastantes años. Sin embargo, la joven luce radiante, vestida con un bonito vestido blanco con unas flores de aplicación lista para conquistar el mundo. Es agradable, es encantadora, pero tiene un secreto. Y su secreto es que esta chica puede desde mover unos cerillos sin tocarlos, únicamente con el poder de la mente, hasta matar a alguien si así lo desea y si es que está de mal humor. ¿Le gustaría saber más de ella? Bueno, pues quédese con nosotros. Comenzamos. La fotografía que leemos, Tarado, al principio, no es otra que Ninel Sergeyevna Mihailova. En el mundo occidental se le conoce como Nina Kulayina y no, no es que fuera un hombre artístico ni mucho menos, no, nunca actuó para un público ni nada similar. Ocurre que una revista francesa, si estoy en lo correcto, no pudo redactar correctamente el nombre y le puso Nina. Pero en realidad el nombre es Ninel y se llama Ninel porque nace en 1926 en la Unión Soviética, en pleno auge del movimiento socialista de crecimiento de la Unión Soviética, en donde el líder máximo era Lenin. Y por consiguiente, habitualmente a las niñas se les ponía Ninel, que significa Lenin, al revés. Sergeyevna Mihailova es su apellido de soltera y, por consiguiente, cuando contrae matrimonio con un ingeniero de apellido Kulayin, se convierte en Ninel Sergeyevna Kulayina, es decir, la esposa de Kulayin. En consecuencia, no, no es un nombre artístico. Su nombre real es Ninel Sergeyevna Mihailova, siendo soltera. Ninel Sergeyevna Kulayina, cuando contrae matrimonio. ¿Y por qué le digo todo esto? ¿Y por qué sería interesante hablar de una chica que en 1950 se tomó una bonita foto? Bueno, además de que tiene un vestido muy bonito y que luce radiante en la fotografía, es que esta mujer tenía auténticamente superpoderes. Pero vamos un poco atrás en el tiempo. Ella nace en 1926, pero es el movimiento soviético, está creciendo la Unión Soviética, es una ciudad industrial, hay mucho auge, así es que nace en medio de un mundo soviético. Conforme pasan los años, asiste a una escuela soviética, tiene una formación revolucionaria, tiene un montón de cosas que la van forjando. Por eso, cuando en 1941 los alemanes invaden la Unión Soviética y comienza el sitio de Stalingrado, ella ve salir a su padre con un fusil a combatir al enemigo. Detrás de su padre ve salir a su hermano, algo mayor que ella, a combatir al enemigo. Después ve salir a su hermana, con un fusil en el brazo, a combatir al enemigo. Así que, detrás de ellos, una jovencita de apenas unos 15 años, se pone un uniforme, le dan un arma y se va a combatir a un enemigo feroz que arrasó la ciudad, convirtiéndola en ruinas, destrucción y muerte. Ninel, esta jovencita de apenas 15 años, se convertiría en parte de un grupo de tanques. Era operadora de radio, dentro de uno de estos tanques de guerra, soviéticos, y luchó contra los alemanes. Cuando no hubo más tanques, pasó a formar filas de los combatientes. Seguía siendo operadora de radio, seguía dando instrucciones, hasta que finalmente una bomba explota, en el refugio donde ella está, y la deja gravemente herida. El resto de sus compañeros están muertos. Durante los días siguientes, es llevado a un hospital, en donde es internada de urgencia, recibiría numerosas operaciones, pero no podría volver al campo de batalla en ese momento. Sin embargo, la guerra terminaría muy pronto. Sería dada de baja del ejército rojo en 1946, siendo condecorada con una medalla de honor, y siendo ascendida al rango de sargento del ejército. Es decir, que era una figura bastante interesante. Y todo esto ocurre cuando apenas tiene 18 años. Después de haber sido dada de baja del ejército, comienza a trabajar aquí y allá, y conoce al que sería su marido. A Kulayen, un ingeniero naval, también, del bloque soviético, con quien contraería matrimonio algún tiempo después. Es una pareja muy bonita, aunque tal como él declararía. Ninel siempre tuvo esa extraña mirada. La mirada de la tristeza, la mirada del dolor, la mirada de la ausencia. Esa mirada que ahora mismo ve usted en esta bonita fotografía, que es la misma que le describí al principio. La mirada de una jovencita que vio morir a su lado, a compañeros, amigos, conocidos. Dar instrucciones vía radio a un tanque que está agazapado detrás de una construcción e instantes después escuchar, en los auriculares, los gritos de horror y muerte de aquellos hombres al ser impactados por un cañonazo alemán. Y estar ardiendo dentro del tanque, mientras ella sigue escuchando los lamentos, los gritos, el dolor, la muerte. Salir de donde está y encontrar una familia hecha a pedazos. Caminar entre ruinas, en medio de cadáveres que se están descomponiendo. Encontrar a un soldado ruso muerto, a un alemán muerto. No tener nada que comer. Estar a menos 40 grados, en un invierno atroz, cubriéndose de las bombas, del fuego de las ratas. Era una buena persona, sin duda alguna, pero su mirada reflejaba aquello. Y poco a poco, la vida también iba reflejando esa situación. Por las noches, no era extraño que Nina, como la conocemos en Occidente, Ninel, su verdadero nombre, despertara, bañada en sudor temblando. Por una pesadilla, un recuerdo, una memoria de lo que había vivido, todo esto se le fue sumando poco a poco. En 1963, Ninel está casada. Tiene tres hijos preciosos. Pero tiene problemas que van desde problemas de salud relacionados con las heridas recibidas en combate, las esquirlas de la bomba habían perforado su estómago y la habían dañado gravemente, hasta graves problemas de carácter emocional. Esta mujer entra en un proceso depresivo tremendo. Está enferma, le duele el cuerpo y tiene estos sueños, lo que la lleva al hospital. Así de simple. Pasaría una buena temporada en un hospital en donde recibiría, por una parte, tratamiento físico por las heridas que habían comenzado a dar dolores de cabeza. Y por otro lado, con una atención prácticamente para un síndrome de estrés postraumático. Habían pasado ya bastantes años del final de la guerra. Ninel tiene unos treinta y tantos años. Y sin embargo, está ahí en terapia. Funciona bien. La terapia funciona bien, tanto física como emocionalmente. Ella dedica mucho de su tiempo al estar en el hospital a tejer, coser carpetas, bordar. Cosas que le agradan. Platica con la gente, obviamente. Cuando sale de ahí, está muy recuperada. Una tarde están en casa. Está su esposo con ella. Por ahí están los chiquillos dando lata. No sé cuánta cosa. Cuando están oyendo el radio. En casa tienen una radio soviética. Así es que no hay mucho más que escuchar más que la radio. Y ese día están transmitiendo un programa acerca de una jovencita que puede distinguir los colores con las manos. Oh, sí. Y explican que se trata de un fenómeno conocido como dermo óptica. Y es que aquella joven que están describiendo en las noticias puede distinguir con los ojos totalmente cerrados, con varias vendas, con bloqueadores de ojos, etcétera. Puede distinguir los colores e incluso algunas letras. En ese momento, Ninel sonríe. Mira a su esposo y le dice, qué curioso. Yo puedo hacer eso. El esposo le dice, no bromees. Sí, sí puedo. Te aseguro que puedo. En el hospital es lo que hacía todo el tiempo. Mira y saca su bolso de bordado. El bolso de bordado era un costal grueso, tosco, en donde metía un montón de madejas de hilo. Y le explica a su marido cómo, estando en el hospital, ella simplemente bajaba la mano, metía la mano en el costal y sacaba el color que quería. Pero no era casualidad, sino que lo buscaba con la mano y lo encontraba. El esposo le dice, bueno, hagamos una prueba. Y ella hace una pequeña prueba y resulta que es cierto. Y que además las enfermeras lo sabían. Se habían dado cuenta de ese detalle de que estaba platicando jajaja con ellas mientras estaba en su cama, metía la mano al costal y sacaba el hilo que buscaba. Cuando alguna enfermera le llevó a preguntar, ¿Ese es el color que buscabas? Ella dice, sí, claro, si no, ¿por qué lo habría sacado? Pero no volteaste. Ah, no, es un detalle. Y hacía esto. El esposo está tan sorprendido que comienzan a hacer pequeños experimentos. Es un ingeniero, es curioso. Arma sus propios experimentos, pero además se dan cuenta de otra cosa. Ella no solamente distingue los colores, sino que le confiesa que también hay otros detalles más curiosos. Como por ejemplo, cuando se enoja. Y él responde, ¿qué ocurre cuando te enojas? ¿Acaso no te has dado cuenta, querido? ¿De qué? ¿De que cuando me enojo salen volando cosas? Él cae en cuenta que cuando ella se enoja, las cosas salen volando, pero no es que ella agarre la vajilla y la aviente contra el piso, sino que objetos que estaban totalmente estáticos lejos de su alcance de pronto se caen. No lo había pensado así. Y además, durante el periodo de la guerra, bueno, también había por ahí dos o tres cosillas similares en donde bajo gran estrés ocurrían estos fenómenos. Por lo que Kulayen, este esposo e ingeniero, organiza una serie de pequeñas pruebas. Va y consigue una cámara toda primitiva de estas de rollo de película. Estamos en el mundo soviético. No se olvide usted. Aquí la tecnología al alcance de las personas era relativamente precaria. Así es que consigue una camarita que se ve fatal y comienzan a hacer unos experimentos muy sencillos. Le pone tres o cuatro cositas encima de una mesa. Ella pone las manos así, se les queda viendo y mientras el perrito está moviendo la cola, porque además en el video hay un perrito. Ella mueve los objetos sin tocarlos. La imagen es borrosísima. Por ahí le voy a poner ahora mismo un par de cuadros de estas imágenes. No podemos compartir el video como tal, pero sí un par de imágenes estáticas y se ve claramente el perro, por las pelotitas, etcétera. Al paso de uno o dos meses, Kulayen y Ninel visitan el hospital para un seguimiento. Estando ahí, el cotorreo con las enfermeras se pone muy bueno, porque alguna de ellas viene y le pregunta, oiga, ¿es cierto que usted puede hacer tal cosa? Y ella sonríe y le dice, eso no es así. Y bueno, el chacoteo se pone bueno hasta que finalmente llega uno de los médicos que la atiende. Y en medio de la plática, que se da muy buena por cierto, Kulayen le confiesa que han estado haciendo algunos experimentos acerca de esto y que su mujer tiene un don increíble para mover objetos sin tocarlos. Aquel hombre le dice que le encantaría verlo. No pierda de vista que la Unión Soviética en los años 60s había comenzado con un programa muy intenso de investigación en el terreno de la parapsicología. Ellos no le llamaban parapsicología, sino en ciertos momentos le conocían como psicotrónica, le daban otros nombres, pero tenían todo un programa que involucraba a varias instituciones del estado y particularmente a la KGB. Así es que había bastante desarrollo en ese ámbito. Por ello, cuando este médico se entera, pide echar un ojito. Es curioso también. Y los visita en casa. Cuando están en casa, le hacen una pequeña demostración y le muestran las películas que tienen. Aquel hombre está tan sorprendido que regresa y lo hace del conocimiento de varias personas más. Esto llega a oídos de Leonid Leonidovich Basiliev, quien resultaba ser el jefe del departamento de fisiología del Instituto Bechterev del Cerebro, profesor de la Universidad de Leningrado y un distinguido científico soviético, quien al ver aquellas grabaciones queda increíblemente sorprendido e interesado. Y comienza entonces una investigación que va más allá. Esta mujer deja de ser simplemente un ama de casa y se convierte en objeto de investigación y no solamente de Basiliev, sino de toda una amplia gama de investigadores que se reunían para ver qué es lo que hacía. En un principio los experimentos eran muy simples. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Bueno, le ponían algunas cositas sobre de una mesa y ella tenía que moverlas sin tocarlas. Para cualquier prestidigitador, especialista en ilusionismo, etcétera, es pan comido. Un hilito invisible y se acabó el problema. Un imán oculto entre los dedos y se acabó el problema. Por supuesto, aquí el único tema es que en esa misma habitación en donde estaban haciendo las pruebas había ocho técnicos viéndola. Antes de que se sentara no había ningún objeto en la mesa, se le revisaba minuciosamente las manos. Antes de que empezara a mover los objetos, se revisaba por medio de unas pantallas que no hubiera nada. Por último, ella no sabía en qué lugar de la mesa se iba a sentar, ni qué objetos se le iban a poner. Así que cuando de pronto aparece una cajita de cerillos, pues es una cajita de cerillos. Luego cuando le ponen una pelotita de cerámica o le ponen un tubito metálico y ella tiene que moverlos, aquello se vuelve más interesante. ¿Por qué? Porque en primer lugar si hubiera tenido un imán entre los dedos, los cerillos no se mueven. Así de sencillo, son de madera. Si hubiera sido con un hilo invisible, había un problema porque el técnico que está a su lado de pronto quita las cosas sin avisar. Así de simple, mete la mano y los quita. Si hubieran tenido un hilito en alguna parte, se hubiera llevado el hilito. Por delgado que fuera e invisible, lo hubiera retirado. Después se hicieron pruebas, por ejemplo, con una brújula. El asunto de la brújula era muy interesante porque se hubiera tenido algún imán oculto, como se dijo, porque también tuvo muchos detractores. Claro que hubo gente que dijo que todo esto era un fraude. Decían que tenía imanes en los dedos, que incluso podía tratarse de la metralla que tenía clavada en el organismo y que era magnética. Se demostró que no tenía ninguna metralla. Se la habían sacado hacía muchos años. Así es que no tenía eso, pero resultaba intrigante porque de pronto esta mujer se ponía en una cierta posición y sonreía, cotorreaba un poquito, guardaba silencio. Se iba perdiendo poco a poco. La veían como iba separándose del resto. Y entonces extendía las manos. Comenzaba a moverlas. Comenzaba a hacer este movimiento raro y de pronto todos aquellos objetos comenzaban a moverse. Algunos para allá, otros para acá, otros hacían. Pero en cierto momento el técnico que está a su lado mueve uno de los objetos para demostrar que no hay ningún hilo. Señores, esto no era para la televisión. No estaban haciéndolo para enseñarle a una cadena televisiva algo. No era para una revista. No era para un artículo en algún lado. Era una prueba para la KGB. Esta gente estaba queriendo ver si esta mujer de verdad tenía poderes sobrenaturales. ¿Cómo va a ir para ver si los podían usar? Estas personas que están ahí, que vienen de diferentes instituciones soviéticas, entre ellos la Universidad de Leningrado, el Instituto Psiquiátrico Bechterev, el Instituto de Radio, Ingeniería y Electrónica, la Academia de la Ciencia Soviética, la KGB. Toda esta gente está ahí. No para tomarle una foto y luego publicarla en Facebook o en YouTube. Están ahí porque quieren saber si esto sirve o no para poder controlar el mundo. Ya sé que suena ridículo, pero apenas dos años atrás, los norteamericanos habían descubierto una serie de señales muy extrañas alrededor de su embajada, que procedían de un edificio enfrente. No pudieron identificar qué eran. Lo único que había en el edificio de enfrente era un grupo de paragnostas soviéticos. Obviamente, la KGB y en general el gobierno soviético deseaba investigar esto porque sabían que en Estados Unidos estaban trabajando muy fuerte en el laboratorio de la Universidad de Duke con J.B. Rinn en la investigación parapsicológica. Ellos estaban haciéndolo también. Por eso querían ver que esto fuera real. Y entonces le ponen un capelo de cristal. Sí, dejan los objetos ahí, revisan que estén sueltos, que no haya hilitos invisibles y le ponen un capelo de cristal. Y ahora, mijita, vuélvelos a mover. Y ella, a los lados de aquel capelo de cristal, que ahora mismo estamos presentándole una fotografía, es una caja de cristal cuadrada, pesada, que se coloca sobre los objetos. Y ella pone las manitas a los lados y aquellos objetos vuelven a moverse. Pero no tiene hilos invisibles, no hay magnetos, no están tratando de mostrarle al mundo nada. Estas imágenes se quedarían ahí. No serían liberadas sino hasta muchísimos años después. Pero obviamente, con gran poder, viene gran responsabilidad, pero también grandes adversarios. Así es que los problemas iban creciendo. En 1966, Nina Kulajina, como la conocemos en Occidente, Ninel Kulajina, como se le conocía en la Unión Soviética, tuvo que enfrentar una acusación por fraude. Y curiosamente, el fraude no fue con sus poderes, sino con refrigeradores y enseres domésticos. Aparentemente, Ninel había recibido dinero de varios vecinos y personas de su alrededor para comprar algunos enseres domésticos. Y había hecho un pésimo negocio. Había comprado cosas caras, las había vendido muy baratas. El caso es que acabó pagando las diferencias y su esposo tuvo que aportar de sus propios ingresos para que no hubiera mayores problemas. El caso es que se resolvió. Este incidente fue utilizado por sus detractores para acusarla de una mujer fraudulenta. En realidad no cometió ningún fraude. En realidad se equivocó. Era una persona que no era muy ducha para los negocios, obviamente. Pero bueno, el tema sigue. Y usted se preguntará, ¡guau! Sensacional. Puede mover unos cerillos. ¿Y eso para qué sirve? Bueno. La misma pregunta se hicieron los técnicos de la KGB, los especialistas y por ello siguieron adelante con las investigaciones. Ahora las investigaciones no serían en la mesa de la casa de Ninel Kulayina, sino en los laboratorios. Ahí, en la universidad y en otros institutos. Y comenzaron a ser mucho más intensos. Si esta mujer podía mover objetos, ¿qué más podía hacer? ¿De dónde provenía esto? Y entonces comienzan los experimentos en los que esta pobre mujer, la de la fotografía, la niña bonita del vestidito lindo, aparece con un montón de electrodos en la cabeza, con una serie de aparatos en los brazos, con varias cámaras a su alrededor. Una de ellas, en particular, es una cámara loquísima porque acababan de estrenarla, la cámara Kirlian. Y tiene también una serie de medidores de campos magnéticos a su alrededor antes de entrar a este experimento. La han revisado minuciosamente como si fuera un aparato de aeropuerto donde checan que no lleve uno cosas metálicas. Una agente de la KGB, mujer, la ha esculcado minuciosamente, le han hecho pruebas. La pesan antes de entrar. Miden prácticamente todo. Muestras de sangre es una locura y la ponen a trabajar. A pesar del estrés que genera todo esto, Ninel Kulajina podría realizar una serie de experimentos que cada vez iban en aumento. E iban en aumento de formas muy inusuales porque de pronto ya no solamente era mover los cerillitos y el cigarrito y eso, sino que ya iban más allá. Control de la materia, control de la energía, control de los impulsos. Era una serie de experimentos tremendos. Por ejemplo, Ninel Kulajina era capaz mentalmente de deformar un arco eléctrico. Sí, el arco eléctrico, el que se forma entre dos polos con un voltaje impresionante en una bobina de terla y cosas similares, lo podía deformar sin acercar siquiera las manos. Los experimentos continuaron y comenzaron a percatarse de varios factores interesantes. Uno de ellos era el ritmo cardíaco. Ninel Kulajina, en posición estática, mientras él realizaba los ejercicios de concentración, comenzaba a elevar su ritmo cardíaco hasta niveles increíbles, similares a los que alcanzaría un atleta después de correr 4 o 5 kilómetros. Pero esta mujer estaba estática. Latidos cardíacos de 240 pulsaciones por minuto en una persona que está sentada resultaba muy inusual, pero al mismo tiempo también resultaba inusual, por ejemplo, el cambio de temperatura corporal. Otros fenómenos que ocurrían alrededor de ella durante estas experimentaciones eran, por ejemplo, la deshidratación. Aun cuando físicamente no sudara, perdía agua, pero también perdía peso a razones extrañas. Una persona que está sentada haciendo un experimento no debería perder peso. Sin embargo, era capaz de perder hasta 2 kilos en un ejercicio extenuante. Además, después de uno de estos ejercicios intensos podía experimentar desde dolores de cabeza tremendos, náuseas, agotamiento, dolor de espalda y un dolor muy particular en la médula. Este dolor de la médula ocurría desde el momento en el que empezaba el ejercicio y se podía prolongar. El agotamiento era evidente. También se comenzó a notar un deterioro en general en su físico. No era fácil lo que estaba haciendo, pero los resultados eran impactantes. Tras la muerte de Basilev en 1966, quedaría a cargo Zdenek-Rechdak, quien también era conocido como miembro del Partido Comunista y miembro de la KGB y asesor y un montón de cosas. Por eso le repito que estos experimentos no iban encaminados a hacer un bonito programa de televisión norteamericano, sino a descubrir si esto podía servir para algo. Para algo más que mover los cerillos, por supuesto. El siguiente experimento sería el de la yema y clara de huevo. Un huevo, completo, en una solución salina, flotando, y Nina Kulayina tenía que separarlo, por supuesto sin tocarlo. Esto iba más allá de los hilitos y los imanes. La concentración provocaba que se abriera. Y entonces, ¿qué más? Los experimentos fueron creciendo y la fama de esta mujer obviamente llegó a Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba profundamente interesado en todo lo que tuviera que ver con paragnostas. Y esta mujer había llegado a los oídos de los espías norteamericanos. Prueba de ello es que dentro de los documentos liberados por la CIA norteamericana, la Agencia Central de Información, se han encontrado cientos de páginas de documentos en los que se habla de Ninel Kulayina. Y se hace referencia a las pruebas, a los comportamientos. Uno de ellos en particular resulta intrigante porque es un estudio de comportamiento peligroso. Este estudio lo que intentaba era analizar hasta qué punto esta mujer podía matar a alguien. Los norteamericanos tenían miedo de que los paragnostas soviéticos pudieran dañar a distancia, porque era sobre de lo que se estaba trabajando. En Estados Unidos también se estaba trabajando esto. Ya sé que parece de película de ciencia ficción o de serie de Netflix, pero no es así. Ambos países estaban trabajando fuertemente en una carrera por lograr generar individuos que mentalmente pudieran controlar a otros. Estos paragnostas, tanto americanos como soviéticos, trabajaban a marchas forzadas dentro del programa Stargate en los Estados Unidos, que posteriormente se encargaría de recopilar todo esto, y el programa soviético. Así que obviamente se enteran de esto y comienzan a solicitar permiso para entrevistarla. Estados Unidos tenía su cátedra de parapsicología y un laboratorio muy completo a cargo de J.B. Rinn en la Universidad de Duke. Uno de sus asociados era el Dr. Pratt. Ambos tenían doctorados y muchos títulos universitarios. El Dr. Pratt logra el permiso para viajar a Moscú y entrevistarse con Ninel Kulajina, a la que describe como una mujer muy agradable. Esto es en los años setentas. Una persona grata, sonriente, simpática y con un poder inexplicable. Cuando Pratt regresa a los Estados Unidos está increíblemente sorprendido. Cuando lo explica con Rinn, no lo pueden creer. Él fue testigo, pudo hacer pruebas, pudo hacer una serie de experimentos. Si bien no lo dejaron entrar a los laboratorios soviéticos, la entrevista fue en su hotel, rodeado de agentes de la KGB y sin poder hacer gran cosa. Pudo atestiguar en carne propia lo que estaba ocurriendo ahí. Pudo ver que no había truco, que la mujer llegó, se sentó y movió los objetos. Y algo que es muy poco conocido y que confesaría este hombre, que le causó gran temor, es que no solamente pudo mover los objetos, sino que también pudo saber lo que Pratt estaba pensando en ese momento y decírselo claramente y responderle claramente, con toda nitidez a los pensamientos que Pratt estaba teniendo en ese momento. Cuando se da cuenta de que esta mujer lo está leyendo, él se pone en blanco. Le causa mucho temor. Aún así, habría una segunda visita. Esta vez sería otro asociado, el doctor Benson. En 1973, el doctor Benson logra una entrevista con esta mujer, pero él va por otro asunto. Él no va por ver objetos que se muevan. Para este momento, los informes de la agencia de la Cia revelaban que Ninel Kulayina no solamente podía mover objetos, leer los pensamientos, sino que también tenía un extraño control sobre la temperatura. El fenómeno es conocido como piroquinesis. Esto resultaba todavía más extraño, porque esta mujer era un saco de monerías. Así es que Benson se entrevista y en medio de las bromas le dice, es cierto, que puedes calentar tus manos hasta temperaturas extraordinarias. Ya llevan un buen rato platicando. Se saludaron de mano todos. Estuvieron un rato saludándose y platicando. Por supuesto que hay agentes de la KGB a su alrededor y demás. Cuando ella llega, se sienta, saluda muy amablemente, toma un vaso, bebe un traguito de agua. Hay un traductor. Cuando Benson le pregunta acerca de aquello, ella le dice que sí, pero pues no venía preparada para demostrarlo. Él le dice que a qué se refiere con esto. Y ella dice simplemente que bueno, con cierto grado de concentración ella puede calentar mucho sus manos. Él le pide que se lo demuestre. Ella responde, puede ser doloroso. Benson en ese momento obviamente no lo cree, pero cuando ella lo mira directamente le dice, usted no lo cree, ¿verdad? Deme su mano. Benson sonríe. Es un doctor. Es un doctor. Es un doctor en Estados Unidos. Es un hombre de ciencia. ¿Quién le pagó el viaje? Es una buena pregunta, pero bueno, probablemente la hacía. El hecho es que le da la mano. Ninel Kulayina toma su mano, lo mira, sonríe y lo sujeta fuertemente. Pasan unos segundos y aquel hombre le dice ya, ya me empiezo a preocupar. No. Pasan 30 segundos y el doctor Benson mira a los demás y sonríe como diciendo, aquí no pasa nada. Todo tranquilo. 45 segundos. Todo se mira, sonríe. Un poquito calientito, pero es porque estamos agarrados de la mano. Un minuto y aquel hombre comienza a sentirse muy, 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 pero muy, muy incómodo porque el calor es muy fuerte y le está generando dolor. Un minuto 30 segundos. Este hombre cierra los ojos y con la mano que tiene libre se sujeta a la boca para no gritar, para no quejarse, porque siente muchísimo dolor en la mano que Nina Kulayina le está sujetando y siente un calor tan intenso como si estuviera metiéndolo al fuego. A los cuatro minutos está desmayado en un sillón. El doctor Herbert Benson, científico, acaba de desmayarse por el dolor que le ha causado, la quemadura que tiene en la mano, provocada por la mano de esta señora soviética, que no es muy alta y no se ve muy amenazante, pero que en ese momento le acaba de producir una quemadura que requiere tratamiento. Claro, usted pensará, esa mujer tenía ácido en las manos. No pierde de vista que se habían saludado y no pierde de vista una cosa. Cuando este hombre vuelve al otro día a los Estados Unidos, es examinado minuciosamente y se determina que la quemadura es por temperatura, no por químico. Son diferentes. Y esta es una quemadura por temperatura que le tardaría ocho días de tratamiento. ¿No llegó a ser letal? No, claro que no. Apenas estuvo ahí unos minutos. Más allá de eso podía haberlo matado. Por supuesto que tampoco fueron los únicos. Japón consiguió también una entrevista con ella. Francia pudo enviar un par de personas. Hubo dos enviados españoles, periodistas que pudieron de alguna manera tener conocimiento de esto, pero no era público. No se trataba de algo que se enviara a un circo. No era alguien que saldría en un teatro haciendo un espectáculo como para entretener a nadie. Era algo bastante peligroso, por cierto, porque Ninel Kulayina, además de tener este don de la telequinesis o esta habilidad para mover objetos o modificar su estado, también tenía esta habilidad para saber lo que estaba pensando la persona, para calentar sus manos y provocar fuego. Pero había algo más. Tenía un fenómeno que se conoce como fitometarquia. La fitometarquia es la alteración del crecimiento de ciertos seres, bacterias, semillas, acelerar la germinación. Estos experimentos fueron extraordinarios. Las pruebas fueron dramáticas. Uno de los experimentos más dramáticos es el experimento de los ratones. Dos grupos de ratones fueron infectados con una bacteria. La misma bacteria para todos. El grupo de control no recibiría ningún tratamiento. El grupo K, como se le conocía, sería sometido a tratamiento con las manos de Ninel, quien trataría de controlar el avance de la epidemia. Dos días después, el grupo de control está muerto. Todos. El grupo K están vivos. La bacteria no había avanzado. Esto resultaba ser mucho más complicado de entender de lo que en principio parecería. Pero además de eso, también tenía otro fenómeno que era la parasogesis. El control de animales. El control sobre seres vivos. No sólo sobre animales. Y esto tenía mucho que ver con un fenómeno muy peculiar que ella recordaba. Y era el asunto de los perros. Aún cuando le aventaran un perro feroz, bravísimo. Kulayina simplemente movía la mano y el animal retrocedía y se controlaba. Lo había vivido desde la época de la guerra. Cuando animales feroces, perros hambrientos, ella los podía controlar con la mano simplemente haciendo un movimiento. No lo recordaba. No le había dado mayor interés al asunto. Pero la parasogesis era impresionante. Y entonces, cuando aquellos técnicos y aquellos hombres de ciencia comienzan a investigarlo más a fondo, diseñan experimentos como el experimento de la rana. Sí, una rana está en un medio acuático. Está feliz la rana ahí como si nada. Y el objetivo es que Ninel le pare el corazón. Y así lo hace. En un ejercicio de concentración ante varios técnicos científicos con equipos y demás. Mata a la rana con mirarla. Claro que no es una miradita. Es una concentración. Pone las manos alrededor del pequeño estanque donde está el animal y lo mata. Le para el corazón. En otro experimento le reanima el corazón. Y entonces ocurre aquello. Mucho se ha dicho que el experimento fue diseñado y controlado. Pero también se dice que no fue así. Una tarde han pasado varias horas experimentando con ella. Está terriblemente adolorida. Le duele la cabeza. Ha sudado. Tiene una sed horrible. Está decaída. Toda ella está decaída. Son tempranos los años ochentas. Así es que esta mujer ya tiene cincuenta y tantos años. Su salud es bastante mala. Ha tenido varios problemas cardíacos por tantos experimentos a los que ha participado y está ahí sentada en una silla. Cuando de pronto entra aquel médico que tanto la ha molestado. Es un hombre que siempre dice que todo esto es un fraude, que es algo inútil, que no sirve para nada. Pero además durante los experimentos suele ser grosero, tosco, ofensivo. En aquel momento entra haciendo alarde de algo, riéndose y asegurando que su pantomima. Ahora sí, a ver si no sé cuánto. Y de pronto cae. Ninel Kulayina, encolerizada, lo derriba. Claro que puede ser una leyenda urbana. Yo no puedo asegurar que fuera cierto. Yo no estuve ahí. El artículo original decía que en un experimento controlado, ambos recostados en sendas camillas, Ninel Kulayina había logrado acelerar el ritmo cardíaco del médico sin tocarlo hasta los 260, hasta el punto en el cual tuvieron que suspender el experimento porque el hombre iba a morir. La versión extraoficial que fue liberada algún tiempo después y que se conoce por medios poco convencionales asegura que el médico ni estaba en un experimento y sí había encolerizado a esta mujer que se sentía mal ese día. Estaba enferma y lo mató. Sin tocarlo. Ahora entiende por qué la KGB estaría tan interesada en un sujeto como este, en conocer de dónde vienen las habilidades y aptitudes de este tipo de individuos y poder desarrollarlos. Bien, 1985. El mundo soviético está cambiando. Hay cambios significativos en todas partes. Hay un desastre político por todos lados. El semanario Pravda reproduce un artículo de la revista La Ley y el Hombre o El Hombre y la Ley. No recuerdo bien. El artículo no es otra cosa que un artículo en donde se niega todas las habilidades de Ninel Kulayina, en donde aseguran que todo han sido trucos y prestidigitación y que ha engañado a propios y ajenos, que es además una delincuente confesa, que ha defraudado a sus vecinos y que además se sabe de buena fuente que esa medalla que tanto presume ni siquiera es de ella. Es más, aseguran que ni siquiera estuvo en la guerra, que no es por ningún medio sargento del ejército, que nunca lo fue, que todo es un enorme fraude y que es un desastre esta mujer. ¿Y sabe algo? Los demanda. ¿Sí? Ninel Kulayina demanda a Pravda y a la revista que le he mencionado y ante un tribunal exige que demuestren sus dichos. El tribunal también exige que ella demuestre los suyos y se convierte en un juicio quizá único en la historia. El juicio de Ninel Kulayina incluiría numerosos científicos que acreditaron haber visto, presenciado y documentado los eventos que ella aseguraba, entre otros testimonios de Gennady Sergeyev, también un famoso científico soviético en aquel entonces, quien aseguró haber sido testigo de los controles, de los mecanismos, de las pruebas, de los diferentes medios que se usaron. Pero eso no es todo. También estuvo uno de sus jefes en el ejército que acreditó que Ninel Kulayina había sido radiooperadora en su batallón. Estuvo el médico que en el campo había estado con ella. Pudo acreditar con documentos oficiales haber sido militar, haber sido condecorada y explicó que la famosa medalla a la que hacían alusión había sido durante una fiesta. En esa fiesta había encontrado una medalla de la guerra tirada y se la había puesto para bromear en lo que buscaba al dueño. Una vez encontrado el dueño, la devolvió. Así es que esa no era su medalla. El juicio terminó con una declaratoria muy inusual en donde los juzgadores obligaban a la revista y a Pravda a publicar una nota en donde aclaraban y devolvían el honor a Ninel Kulayina. No era un juicio como en Estados Unidos en donde se demanda por millones de dólares. Aquí se trataba de restituir la honra y tuvieron que hacerlo. Durante los meses siguientes continuarían los experimentos. Uno de ellos sería particularmente impresionante. Con un rayo láser. Ninel tenía que desviar el rayo láser, acercar sus manos y deformarlo. Durante el experimento había un famoso ilusionista y prestidigitador. En varios de los experimentos se había hecho esto. Traer expertos en ilusionismo para que trataran de replicar lo que esta mujer había hecho y descubrir el truco. En ese caso, en el momento del experimento, láser era el gran Jacoban, quien por cierto terminaría diciendo, no tengo ni la más remota idea de qué es lo que ocurrió aquí. Esta mujer escapa a lo que yo puedo explicar. Sin embargo, el hecho de experimentar con tanta intensidad terminaría dañándola. Moriría en 1990, apenas con 63 años. Su salud se había quedado muy sentida. Había sufrido un par de infartos, producto de estos experimentos largos y cansados. Se llevó consigo el secreto de cómo era esto. Claro que se llevó el secreto, pero dejó mucha evidencia. Durante todos los años que estuvo en experimentación, insisto, experimentación técnica, científica, no en espectáculos, pudo probarse que no mentía, que no exageraba y que tenía una extraordinaria habilidad para controlar la materia y también controlar la vida. Afectaba a seres vivos. Podía controlarlos. Había otros detalles peculiares como fenómenos de clarividencia. Hubo varias pruebas en donde se le pedía, por ejemplo, que describiera lo que estaba ocurriendo en un determinado lugar y lo podía hacer con mucha precisión, aun cuando no era su fuerte. Todo esto servía para el espionaje. La conclusión, bueno, la conclusión va más allá. Simplemente echar un vistazo a la sección del Acta de Libertad de Información de la CIA norteamericana y en el buscador teclear Kulayina y aparecerán cientos de páginas de archivos que en un tiempo fueron confidenciales y en donde aparece el nombre de Kulayina. Eran reportes de inteligencia, reportes de los agentes en campo, reportes de prensa que recuperaban todo esto, lo que visibilizaba un genuino interés del gobierno norteamericano por saber qué rayos era esto, quién era esta mujer y sus poderes. Es de señalar que todavía hoy en día hay mucho debate. Numerosos escépticos aseguran que era un fraude y que podrían replicar lo que ella hacía. Sin embargo, cuando se les pide dar más datos o especificar cómo, no pueden. Se ha dicho que cometió fraude y fue sorprendida en varias ocasiones, pero durante años se ha pedido por parte de investigadores formales como Manuel Carvallal y muchos otros a quienes han dicho esto que acrediten en dónde y cómo fue sorprendida. Pero nunca se ha encontrado eso y los soviéticos nunca lo aclararon que así hubiera sido lo que nos hace pensar que, como siempre, sistemáticamente se niega todo. Ahora, ¿podría haber sido entonces un truco de la KGB para engañar a los norteamericanos? Los norteamericanos probablemente lo hacían, asegurando tener poderes extraordinarios, cosas extraordinarias para que los soviéticos lo creyeran. Hay quienes aseguran que el hombre no llegó a la luna porque en realidad los norteamericanos lo inventaron para impresionar a los soviéticos. El hecho es que hay demasiada información que no venía directo de las fuerzas soviéticas. Investigadores incluso norteamericanos como los que le he descrito que fueron testigos de esto. Experimentos que realizó con testigos de otros países que no tenían vinculación con la Unión Soviética y que dieron sus propios reportes. Así que no sonaba eso. Si usted me pregunta cuál sería el caso, que tendría marcada la X en el terreno de los fenómenos parapsicológicos más intensos, yo diría que este es el caso. ¿O usted qué piensa? Y ahora, si me lo permite, como habrá adivinado usted, vienen los saludos. Muy bien, queremos mandar un saludo a Araceli Sánchez, su hermana Claudia, su cuñado Jorge y su sobrino, al que llaman cariñosamente Gasparín y que nos escuchan en grupo, para Luz Torres y Alejandra Martínez, que se encuentran en la ciudad de Atlixco, en Puebla, en la parte central de México. Yare Soto, su papá Jardiel y su mamá Maribel, que nos escuchan desde Puerto Rico. Hombre, qué padre que nos escuchen todos en familia, para la familia Galicia, especialmente para Elena. Gastón saluda a Omar, a Florencia y a Gastón Pequeño, en Argentina. Juan, Mayra y Daniel Márquez, que también nos acompañan. Y Carla García y su familia, que están en Nocotlán, Jalisco. Ellos además escuchan cuentos de Bandera Blanca, que es el otro programa que tenemos por ahí, que es para niños y que está muy entretenido. Lo invitamos a visitarlo. Ken Shifa saluda a su hermana Unie Rocío, que está en Ciudad de México, César Domínguez, Gabriel y Bani, que están en Coyoacán, en la Ciudad de México, en un lugar muy bonito, por cierto. Y bueno, queremos agradecer encarecidamente a Betty, a Benjamín Zamora, a Alfredo Duque, a Óscar Alaniz, a Patrick Rosas, a Tecma y a Arnulfo González, que han participado haciendo aportaciones al canal para sostenerlo y para que podamos seguir haciendo este trabajo. Muchas gracias por su solidaridad y su generosidad. Les enviamos un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, Adri Lárez, que está en Jalisco. Álvaro Celaya, en Tucumán, Argentina. Jesús Gutiérrez, quien está recibiendo un saludo muy cariñoso de su esposa Lupita Martínez. Ellos están en Brownsville, en Texas, en los Estados Unidos. Cecilia Martínez, Marco Rascón, Carlos Solís y Luis Enrique Martínez. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen en paz. Gracias. 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 Gracias.